Bienvenidos a un nuevo video, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien, me complace en presentarles este nuevo accesorio por parte de la marca Infinix. Muchas gracias a los amigos de FONS de Guatemala por enviármelo y a ti siempre por llegar en este canal. Te les presento este MacPower Wireless Charging Magnético, soporta pues dos conexiones, o sea, compatibilidad con Qi y EPP. Funciona con varios dispositivos, buena protección y seguridad avanzada, carga con tranquilidad, carga segura y confiable. Pesa tan solo 86 gramos y su medida es de 8.6 milímetros de grosor. Batería de 3.020 miliamperios, suficiente para potencia todo el día, está bastante bien para cargar más de algún gadget. Y tenemos también su entrada tipo C de 5 voltios, 1 amperio, 9 voltios a 3 amperios. Y salida también tipo C de 5 voltios, 2 amperios como máximo. La carga inalámbrica soporta 5 watts y también 7.5 watts. No es carga rápida, gente. Por acá tenemos también el botoncito para poder así ver sus luces indicadoras de la carga, ¿sí? Es prácticamente una batería externa solamente que con MagSafe. Acá tenemos un Infinix Note 40 Pro que va a cargarlo, ya saben, que la carga máxima es de 7.5 watts. Es decir, que si quieres tomar algún video y tienes poca pila, pues tienes 3 mil más de miliamperios. Es decir, si tienes 5 mil más 3 mil llega a 8 mil. O sea, vas a tener un poco más chance de tomar videos o para ajustar el resto del día. Sí, es magnético totalmente. Y ahora, pues, vamos a probar algo. Te voy a enseñar aquí. Le vamos a poner un cable USB tipo C en ambos extremos, ¿sí? Para ver si podemos cargar. Como dice que tiene salida también, tanto salida como entrada. O sea, esa misma salida funciona para ambos. Aquí vamos a tratar de cargar este gadget. Este también lo vamos a presentar más adelante. Es un audífono por parte de la marca Infinix. Sí logró cargar. Luego ahora intentamos cargar nuestro dispositivo que está totalmente apagado. Y sí funciona. Es decir, que podemos cargar cosas mediante cable. Pero no funciona cargando dos cosas al mismo tiempo. Recuerden que la batería no es muy grande. Es de 3 mil 20 miliamperios. Y aquí está cargando nuestra carga, nuestro Mac Power. Y aquí va a ser esta función. Es decir, como está alimentándose mediante un cable y un cubo que, por supuesto, puede ser de 18 watts. Porque no es tanto que soporta. Y así va a cargar nuestro dispositivo. Y a su vez cargando nuestra batería externa que se llama Mac Power. Entonces, así va a funcionar. Sí, aquí estoy señalando que no vamos a poder cargar dos cosas al mismo tiempo. Es decir, con cable y poniéndole el dispositivo encima. Vamos a tener chance también, como es múltiple dispositivo que soporta. Vamos a poder ponerle un gadget. Es decir, un reloj que soporte carga inalámbrica. Un audífono que soporte carga inalámbrica. O incluso un anillo. Muchas cosas le podemos poner encima para que se cargue de esta manera. Entonces, ahí tenemos... Bueno, Efrazo, pero ¿será que va a agarrar la carga? El reloj va a tomar la carga que necesita, ¿sí? Aquí estoy mostrando que mi mano ya está así de tanto utilizar relojes. Discúlpeme, ¿sí? Está bien, Blanquita. Entonces, vamos ya a desconectar nuestro cargador. Entonces, como les repetí anteriormente, es prácticamente una batería adicionalmente que puedes llevar de donde sea. Sí, así va a funcionar y así vas a poder lograr tomar mucho más tiempo de video. Muchas gracias, gente. Muchas gracias también a los amigos de Phongs. Y nos vamos viendo en un próximo video. Y, por supuesto, vamos a presentar todos estos gadgets. Y va a ser en un próximo video. Chao. Cuídense. Suscríbete.